Y hoy es 13 de julio del 2012, este es el video blog de Raditum con el patrocinio de Infirme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Recuerden texto guía para entender este informe, ingresarios, versión Kindle, impresa, librería Unidas en Bogotá. Comencemos con el peso dólar gráfico de 15 minutos, 60 minutos. Estamos haciendo posible techo por estos niveles en el 97. En el gráfico diario así se ve esta situación, aunque parecería un mínimo mayor, yo no me iría a largo contra esta resistencia importante, pero no obstante estamos por encima de zona de alto volumen, aprecio el navegador con muy poca volatilidad. En algún momento vendría un movimiento vertical y rápido aquí cuando esto se pone muy lateral, pendiente, que se está cocinando un movimiento fuerte para algún lado. Los test 6.85 nuevos mínimos, el navegador viene con magenta y está creciendo el volumen, esto continúa por fuera de boxeo en todos los marcos de tiempo, hay que estar muy pendiente de que aparezca un volumen de finalización, que puede ser dos o tres veces el promedio, o sea la línea azul. Y GBC por debajo de boxes en el gráfico diario, quizás un momento de consolidación sobre esta zona de alto volumen a precio. Todavía por fuera de boxes en el mensual los rebotes serían vendibles, este es el call cap, también vendría más retrocesos, estamos por fuera de boxes, a menos que el mercado reaccione positivamente y se ubique por encima del punto de control. Ahí estaríamos más tranquilos en afirmar que la subasta está controlada por compradores. En acciones lo más importante a destacar es Bancolombia preferencial nuevamente gapeando, está muy volátil por estos niveles. Esto podría ser máximo menor semanal, aunque está por encima del punto de control, pero este punto de control es menor al anterior. Y sigue siendo subasta de venta en el gráfico mensual. La BBC sigue llamándome la atención. Vamos a ver si tiene fuerza para continuar, está entrando algo de volumen. Tímidamente va a tener resistencia 31.14. De margo es en su consolidación. Después del momento vertical y rápido, esto puede estar un mes lateral y después favoreceríamos todavía largo. Esto va a ser una oportunidad, yo estaría comprando, siempre que esté metida entre boxes, sería comprado en todos los retrocesos. La acción de Canacol, máximo menor. Está un poquito alejada ya, menos 52 en el navegador. Esto es señal de sobreventa un poco. El volumen no dice que, o sea, no se compara con estos volúmenes cuando empezó. O continuaba, pues en la mitad del sell off. Entonces necesitamos un volumen importante como para empezar a concluir que esto ya está próximo a un rebote. Ahora Ecopetrol fallando en ese momento horizontal y lento por encima del punto de control. Rompiendo la baja, estaría visitando 4.831. Si se debilita más, estamos por fuera de boxes en un gráfico semanal. Volumen importante en la empresa Energía de Bogotá. Esto está en una zona de soporte en el semanal. Esta disminución de momentum. El cambio, el tamaño de gráficos, perdón, de velas. Frente a velas de rango amplio y casi todos, 4 dojis. Eso dice que el mercado está a punto de dar una vuelta. Esto puede ser un launching pad, una plataforma de lanzamiento. Y aquí hay como un primer intento para que eso sea así. Yo no arriesgaría mucho, pero yo creo que aquí se puede empezar a comprar. El éxito continúa por debajo de... Bueno, por encima de boxes en el gráfico diario y en el punto de control. Lo que parece que intentar hacer es romper este pivot y ir a corregir hasta el 28.840. La acción preferencial, Avianca ataca tocando resistencia. En el gráfico semanal, la parte superior del box de subasta de compra. Esto sigue siendo un posible potente mínimo mayor en el gráfico mensual. Petro Minerales con una vela de reversión sin volumen. Todavía por fuera de boxes. Para ser más cauteloso después del rompimiento de un box, hay que esperar que aparezcan nuevos boxes y evaluar quién controla la subasta. La canadiense. Tampoco una señal importante en el volumen. Continúa por fuera de boxes. Antes de empezar a comprarla, hay que garantizar que estamos en subasta de compra. Este es PREC, por debajo de punto de control en la colombiana, por debajo de punto de control en la canadiense, y por debajo de boxes en la semanal en la canadiense, todavía favoreciendo cortos en esos mercados. Terminamos con los mercados internacionales. Este es el SPY, el desarrollo máximo menor en subasta de venta, el gráfico semanal. Estamos encontrando soporte en esta zona alto volumen a precio. Eso es normal. Pero estamos por fuera de boxes. O sea que los rebotes son vendibles en todos los marcos de tiempo. Los rebotes son vendibles en todos los marcos de tiempo. El Nasdaq con una cola de piso con volumen importante, esto anticipa rebote también vendible, mientras estamos por fuera de boxes. Entonces, reaccionó en toda la zona de alto volumen a precio, que es nivel de soporte importante en el mercado, donde se dan formaciones horizontales y lentas. Así se construyen las zonas de alto volumen a precio. Este es el DAO. Este sigue siendo subasta de compra semanal. Soporte en zona alto volumen a precio en el diario. Este tiene más fuerza, pero los rebotes serían vendibles. Estamos por debajo del punto de control en el gráfico diario. Serían vendibles los rebotes también. Igual que en el XLF, la vemos por el 1378 en el gráfico semanal. 1415 en el gráfico mensual. También subasta de venta en XLE. En el momento sería horizontal y lento, y después vertical y rápido para ir a buscar quizás nuevamente los 63.44. Este es el petróleo. Esto es lo único que está más bullish en subasta de compra en diario. Una formación en P o que puede ser una formación en B, porque si falla ese punto de control, esto volvería a 29.43. El oro, gapeando también en una zona, bueno, por fuera de boxes, pero cierra encima el punto de control. Parece estar encontrando un piso. Ojo que esto puede cambiar. Sigue siendo subasta de compra en el mensual. Este retroceso es muy largo, pero así son los mercados. Uno no sabe cuándo, pero sigue siendo subasta de compra en el gráfico mensual. La plata rebota desde la parte inferior del box. Siempre hemos dicho que los mercados dentro de boxes se operan entre los tres niveles del box. En este caso era compra 25.79, va a ser 20, 26.70. Estamos debajo de boxes en semanal y en el gráfico mensual. Este es Brasil, miren donde rebota después de una corrección importante. Sigue siendo una corrección en tiempo en la semanal más bajista que alcista. Sobre todo después de este profundo retroceso y estar intentando violar este pivot. Y terminamos con el bono. Esto está imparable. Aquí está la señal de cuál va a ser el cambio. En el momento de hacer el corto acá no está fácil, pero mientras esto se extienda en ese mensual va a ser muy bonito buscarle un corto. Está por máximos casi. Nuevamente. Eso es lo que teníamos para hoy. Texto, guía para entenderlo. Ingresarios. Versión Kindle en Amazon. Versión impresa de librería Uniandes en Bogotá. Con el patrocinio de Firme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias y nos vemos el lunes.